¿Qué tal? Ahora vamos a hacer una carne en su jugo. Es una comida típica de Jalisco. Una amiga que vive en Guadalajara me platicó mucho de esta comida típica de allá, que está muy rica. Vamos a intentar hacerla. Ella me dijo cómo la hiciera y vamos a ver cómo nos sale. Vamos a necesitar tocino. Ahorita lo vamos a partir en cuadritos. Ahorita les voy a pasar todos los ingredientes. Bueno, vamos a cortar el tocino en pedacitos medianos. Y lo vamos a dorar. Y después de dorado lo vamos a reservar. No le vamos a poner nada de aceite al sartén porque el tocino tiene mucha grasita, así que con eso es suficiente. Despegamos un poquito el tocino. Vamos a dejar que se dore muy bien. Así, lo despegamos junto con la pijara. Ahí va. Ok, así es como vamos con el tocino. Miren toda la grasita que soltó. Ahí mismo vamos a poner la carne de res. Y aquí ya está listo nuestro tocino, miren, bien doradito. Lo ponemos en un plato con una servilleta para que absorba todo el aceite. Ok, amigas, ahora ya piqué la carne. Miren, así en ese tamaño es el que puse. Así, miren, unos chicos y otros más grandes así. Pues yo realmente a la y se va. Mi amiga dijo que en pedazos pequeñitos, pero ya ven que uno es rebeldona y al final hace uno lo que quiera. No sigue las instrucciones, pero bueno, ahí va. No vamos a dejar que se dore la carne, nada más la vamos a cocer. Vamos a utilizar también un tomatillo. Yo voy a usar 12 tomatillos. Así como están en crudo, nada más lo vamos a partir por la mitad y lo vamos a poner en la licuadora. Junto con un manojo de cilantro, un tomate roma, dos dientes de ajo y yo le voy a poner cinco chiles serrano para que salga picocito. Si no les gusta tan picocito, nada más pónganle dos. Ok, entonces quedamos en que son los 12 tomatillos, un manojo de cilantro, un tomate roma, yo le voy a poner cinco chiles serranos, media cebolla, dos dientes de ajo, un consomé rojo y un consomé de pollo. Eso es todo lo que va a ir en la licuadora. Y sal al gusto. Ok, amigas, ¿no sabéis cómo va la carne? No la queremos dorada, nada más así cocida, cocinada. Vamos a ponerle ahora lo que licuamos. Esta comida es caldudita, así que le vamos a poner más agua para que esté bien caldudita, ¿ok? En los ingredientes se me olvidó mencionarles que también lleva frijoles de la olla. Ese es el acompañante protagonista, yo creo. Ok, vamos a dejar que suelte el primer hervor y lo venimos a checar de sal. Ok, y aquí ya está hirviendo, ya la probé de sal y está muy bien, está perfecta. Así que ahora sí, a disponernos a comer este rico platillo de Jalisco. Listo, amigas, aquí está el platillo, listo para degustarlo. Quedó bien rico, ¿eh? Muy, muy, muy rico. Carne en su jugo, estilo Jalisco. Ahí está. Ya nada más le falta el limoncito. Aprovechito, amigas. Hasta la próxima y gracias por visitarme. Suscríbanse. Bye. Amigas, olvidé decirles que le agregué nada más los frijoles de la olla, ¿eh? Miren, ahí está. Ahí está ya todo mixteado. Tocino, cilantro, cebollita, la carne, aguacate. Muy, muy rico. También lo pueden acompañar con rabanitos. A mí no me gustan, me pican mucho, no sé por qué. Ok, ahí está, amigas. Ahora sí, hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias por ver el video